No más olvido, no más postergación. Estas fueron las palabras del presidente de la Asociación de Propietarios de PRO, Abraham Vélez, quien manifestó el descontento de los vecinos de la zona con respecto a la serie de irregularidades en la entrega de obras públicas como el Polideportivo de la Plaza Cívica. Nosotros recurriremos a las instancias que sean necesarias para defender los derechos de PRO. En un principio, se construiría un campo deportivo con grasa sintético, alumbrado, tribunas y servicios higiénicos. Sin embargo, con el avance de los trabajos, la comuna olivense anunció que se edificaría un complejo deportivo de la magnitud de un estadio municipal con diversas losas deportivas, rampas, zonas recreativas, áreas de esparcimiento y hasta una vía para atletas. Por ello, la obra generaría mayor inversión y la ampliación del plazo para la entrega de la obra culminada en su totalidad. Nosotros, acogiéndonos a la ley de transparencia, pedimos el expediente técnico. Nos dimos con una sorpresa, porque inicialmente nos dieron un tomo, ¿correcto? Y cuando fuimos a la municipalidad descubrimos que eran siete tomos. Siete tomos que usted puede acá visualizar que los tenemos en fotocopio. Siete tomos. Aquí hemos podido detectar una serie de irregularidades administrativas, ya, con las cuales se empieza a hacer la construcción de este estadio. Por su lado, la población a través de su dirigente exige que se respete el acuerdo de la construcción del polideportivo y que el alcalde tome en cuenta las opiniones de los mismos moradores de PRO. Nosotros hicimos una asamblea vecinal, participó la población y acordó que no debe ser un estadio nacional, municipal, sino un polideportivo, un lugar donde hay fútbol, o sea, hay campo para fútbol, otro para que puedan jugar vole, otro para que juegan básquet y una piscina. La obra, valorizada en 10.000 soles, aún no tiene fecha de entrega, pese a que el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, se comprometió a terminarla en junio pasado. Ante la falta de diálogo entre las autoridades y la municipalidad, los pobladores de PRO y sus dirigentes convocarán a asamblea el próximo 4 de agosto para manifestar su disgusto y hallar la solución al conflicto. ¡Gracias!